Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Oncology. En esta ocasión tenemos a un invitado muy, muy, muy especial que posiblemente lo hayáis, lo conozcáis porque su podcast es, si no el más de los más conocidos de habla hispana. Tenemos con nosotros a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y Marcos, bienvenido al podcast de Oncology. Gracias Ángel, un placer y muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro Marcos, el poder pasar tiempo con personas como tú que nos están aportando tanto, no solamente a los profesionales, sino también a la gente que está con nosotros en Oncology, a todos los pacientes oncológicos. Hablo en boca de todos, eres una referencia para todos ellos. Pues mil gracias, de verdad, me siento muy honrado y agradecido. Pues Marcos, si te parece, vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo empezó Fitness Revolucionario? Este podcast que está revolucionando el fitness, nunca mejor dicho. Bueno, piensa que antes de un podcast fue un blog, ¿no? Realmente empezó como un blog. Yo me dedicaba, digamos que mi carrera es así bastante particular, no es la típica de alguien que estudia algo relacionado con la salud y que luego empieza a divulgar, sino que yo era en realidad consultor, era socio de una empresa de consultoría y me dediqué mucho tiempo a eso en realidad. Yo soy ingeniero de formación inicial y la salud siempre fue un hobby. Y yo tuve, siempre cuento que mis primeros recuerdos eran de una habitación de un hospital, era asmático, pasaba muchas noches, pues eso. Bueno, casi todos los meses tenía alguna crisis asmática y eso implicaba, pues eso que le llevaban al hospital, oxígeno. Y esa fue mi infancia, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eso te marca, evidentemente, y hace que te preocupes mucho más por la salud que quien no ha tenido problemas. Pero para mí la salud era un hobby, ¿no? Y tenía mi carrera profesional y luego en los ratos libres, pues estudiaba salud, iba a cursos, estaba todo el rato leyendo, etcétera. Y digamos que divulgaba de manera orgánica con mi grupito físico, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, mis amigos, etcétera. Y la verdad que la gente pues tenía muy buenos resultados con las cosas que les decía. Algunos pensaban que estaba un poco loco porque ya que ella hablaba de comer como antes, de entrenar como antes, de calistenia y de exposición al frío y de caminar descalzo y no sé qué. Bueno, estás un poco loco, pero estas cosas, oye, funcionan. Primero, tienen sentido, las he probado, funcionan. Y al final, pues eso, creamos un grupo que en el mundo real, por así decirlo, ¿no? Donde transmitía estas ideas a mi grupo cercano y fueron ellos los que me impulsaban a, oye, pues escribe esto, que tú lo explicas bien. Además, quiero pasárselo a mis amigos, a mi familia. Y a partir de eso, que dije, bueno, pues oye, parece que hay demanda de, por este tipo de información, es una forma de llegar a más gente. Y ahí empecé en el 2011, a finales del 2011, que creé el blog, ni siquiera compré el dominio al principio. Creo que era finesrevolucionario.wordpress.com, algo así. Y hice el logo famoso de la pesa y el tenedor y el puño en PowerPoint. Y ahí arrancó, ¿no? Un poco en plan, pues eso, hobby y formar a los amigos de mis amigos, que fueron los primeros lectores. Y casi sin planificarlo, pues veía que el blog tenía primero mil visitas al mes, luego diez mil, cien mil, quinientas mil. Y después pasó de un millón y yo decía, ostras, parece que hay un interés real en este tipo de cosas. Llegaba muchísima gente, ¿no? De que evidentemente ya no eran ni mis amigos, ni los amigos de mis amigos. Y vi que había una necesidad real y que eso ayudaba a mucha gente. Y tenía, yo seguía trabajando, ¿no? Mi profesión, cosas que ya honestamente me interesaba un poco. Y veía que luego llegaba por la noche a trabajar en el blog, que era lo que realmente me ilusionaba y me motivaba. Hasta que llegó un punto que dije, oye, ¿por qué no me dedico cien por cien a lo que realmente me gusta? Que es el tema de divulgar en salud. Y así fue. Y eso fue en el 2000, finales del 2013. Estuve como un par de años compaginando ambas cosas. Y cuando ya vi que esto tenía mucho potencial y que realmente era lo que me gustaba y lo que me aportaba, pues eso, propósito, por así decirlo, ¿no? Mi vida, porque empezabas a recibir comentarios de un montón de gente que había mejorado muchísimo su salud, su estado de ánimo. Gente con cáncer que había mejorado mucho también a raíz de seguir las recomendaciones. Y eso fue lo que me dio el empujón final, ¿no? A dedicarme full time a divulgar y a desarrollar productos que pudieran sintetizar todas estas ideas, tanto en nutrición como en entrenamiento, y poder llegar así a más gente, ¿no? Y poco después, bueno, poco después, en el 2014, que lancé el podcast. Y lancé el podcast en un momento en que casi no había nada en España, pero yo escuchaba ya varios podcasts que empezaban a surgir en Estados Unidos. Y me pareció una forma muy interesante de aprender y de divulgar, ¿no? Yo soy poco, hablo un poco más, ¿eh? Pero antes no era de ver YouTube, sino que me gustaba más leer. Y luego escuchaba podcasts cuando lo típico, ¿no? Vas a dar un paseo, vas en el coche, en transporte público. Y dije, pues me gusta esta manera de divulgar. Primero de aprender y después de divulgar, porque además no requieres cámaras. Simplemente tú con tu micrófono, puedo grabar en pijama. Es que YouTube requiere mucho más vídeo, que si la luz, que si la edición. Y el podcast es mucho más sencillo, ¿no? Y inicialmente era simplemente un pequeño complemento al blog, pero cada vez fue creciendo más el podcast. Y es verdad que los blogs, bueno, pues luego quizás perdieron un poco de popularidad, hasta el punto de que hay mucha gente que solo me conocía por el podcast, ¿no? Que luego decía, ah, pero tienes también un blog. Y yo, sí, sí. Esto surgió como un blog, pero es verdad que luego el podcast cobró mucho protagonismo. Y eso es, así muy resumido, cómo surgió todo esto de Fines Revolucionario. Qué bueno que pasara, al final es conocer la historia de Fines Revolucionario es una de las cosas que a mí particularmente me hacía muchísima ilusión preguntarte, Marcos, y estoy seguro que mucha gente, pues, le picará esa curiosidad. Ya has nombrado lo de entrenar como nuestros ancestros, ¿no? Y es una de las cosas en las cuales en tu podcast, en los libros, en el blog, pues, bueno, vas comentando bastante. Y es que volviendo a los orígenes donde la gente corría, tenía que hacer grandes kilómetros para ir a comer, para ir a por el agua, incluso tenían que pelear con animales, con otras tribus, con diferentes personas. Claro, era una civilización, por decirlo así, súper activa físicamente. Y ahora estamos donde lo tenemos todo, pero hemos perdido lo más importante, que es nuestra salud. Es decir, teniendo todas las comodidades, estamos en un punto donde la gente está enfermando muchísimo. Y hablando de cáncer, desde 2020 a 2040, hay un 49,2% de incremento en las cifras de diagnósticos solamente en cáncer. ¿Qué puedes opinar de esto? Pues sí, o sea, yo siempre digo que gran parte de los problemas que tenemos ahora de estas enfermedades crónicas modernas, pues, al final se deben a eso que llamamos incoherencia evolutiva, ¿no? O discordancia evolutiva. Es decir, nuestros genes, como bien les explicabas, se forjaron en un entorno expuesto a ciertos estímulos que de repente en relativamente pocos siglos, y si hablamos de la revolución tecnológica, pues en pocas décadas ha cambiado radicalmente, ¿no? Siempre digo esto de que nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia. Entonces, en un entorno de abundancia, abundancia en el sentido de calorías, de energía, de no necesitar mover los músculos para prácticamente nada, de estar también desconectados de esos ritmos de luz, de luz-oscuridad con los que evolucionamos como especie. Pues hay un montón de aspectos, de pequeñas violaciones, entre comillas, contra nuestra biología, y eso explica muchos de estos problemas, ¿no? Y la medicina moderna, pues ha tenido, sin duda, ha logrado grandes logros, ¿no? En el sentido de que hace 100 años, pues moríamos muy jóvenes fruto de enfermedades infecciosas, y por suerte hemos sido capaces de eliminar casi todo eso. Ya es raro alguien que se muera de, yo qué sé, cualquier enfermedad, de viruela, por sus enfermedades que hemos erradicado. Tenemos las vacunas y tenemos la revolución de la higiene y los antibióticos, y un montón de cosas que han resuelto enfermedades que hasta hace no mucho nos diezmaban, pero han surgido un montón de enfermedades para las cuales esta medicina moderna es muy poco efectiva. Puede, en el mejor de los casos, mitigar los síntomas, enmascarar los síntomas, pero no va a la raíz, ¿no? Y podemos darle metformina a un diabético, y muy bien, por supuesto que ayuda, pero no resuelve el problema. El problema de fondo tiene que ver con esta discordancia evolutiva, y eso al final está ahí, ¿no? Esa desregulación del apetito, ese exceso calórico, ese déficit de movimiento, esa desregulación circadiana... Todos estos aspectos no los vamos a poder resolver con una pastilla, porque no estamos atacando la raíz, y un poco la propuesta es esa, ¿no? O sea, mi visión evolutiva que yo planteo es, oye, nuestro cuerpo, nuestra especie, ¿a qué está adaptada? Y cómo somos capaces de, ojo, aprovechando todo lo bueno del mundo moderno, que es mucho, por supuesto, pero cómo podemos reintroducir en nuestro cómodo mundo moderno algunos de estos estímulos ancestrales que hemos perdido a lo largo de este proceso de avance tecnológico, ¿no? Es que en la vida moderna, nosotros, yo particularmente, llevo ahora casi 15 años dedicándome al fitness, y lo que puedo observar, a medida que van pasando los años, es que hasta hay cierto miedo incluso a correr, a que se suban un poco las pulsaciones, a levantar cargas, que eso realmente son cosas que nos están lastrando, cosas tan sencillas como estábamos haciendo antes, que ahora le tengamos incluso, no sé si la palabra sería miedo, Marcos. Sí, yo creo que nos hemos fragilizado, ¿no? Y de hecho, creo que no respondí, me preguntaba sobre el cáncer en particular. Bueno, pues muchos cánceres sabemos que están, que tienen que ver justamente con todo esto, ¿no? Con una mala alimentación, por ejemplo. Es verdad que algunos cánceres se han reducido, por ejemplo, se ha logrado un progreso muy importante en pocas décadas en la reducción, por ejemplo, de los cánceres de pulmón, fruto de que la gente fuma mucho menos que antes, lo que será un ataque perverso contra nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, estamos viendo un aumento, y además en gente joven, de cánceres ligados con el sistema digestivo. Y esto, a ver, hay muchos factores, por supuesto, porque no hay una causa del cáncer, hay muchas, pero sin duda la mala alimentación tiene un papel muy importante. Y punto dos, lo que comenta, sabemos que la actividad física, que inicialmente se estudió porque se pensaba que la actividad física solo mejoraba o solo reducía el riesgo cardiovascular, pero después se empezó a ver que, ojo, no solo mejora la salud cardiovascular y, por tanto, el riesgo de infarto, que sigue siendo la principal causa de mortalidad, sino que se están viendo reducciones muy importantes de la actividad física en el cáncer por múltiples vías. Una es por este efecto antiinflamatorio del ejercicio. O sea, sabemos que el músculo es una reserva fisiológica y, por tanto, no solo previene el riesgo de cáncer, sino que si te diagnostican un cáncer, tener más masa muscular se asocia con menos problemas. Tienes, además, mucho menos riesgo de que la caquexia termine matándote. Esto hay mucha gente que no lo sabe. Cuando tienes un cáncer fruto de este metabolismo anormal del cáncer, se produce esta caquexia o esta atrofia acelerada del músculo que muchas veces es lo que realmente mata a la gente. No el cáncer en sí, sino esta caquexia que es derivada, bueno, pues, metabolismo del cáncer, pero, evidentemente, cuanto menos músculo tengas de partida, pues, más riesgo de que esa caquexia termine siendo letal. Entonces, de ahí el papel tan importante que jugáis los que estáis en este ámbito de cómo conseguir que las personas que están en un tratamiento contra el cáncer hagan actividad física para que se beneficien de todo esto. Pero, como siempre, es mucho mejor prevenir que curar. Cuanto mejor llegues a un diagnóstico, pues, menos probabilidad de que después ese cáncer sea letal o más fácil y más rápida va a ser la recuperación si tienes un buen estado físico de partida. Ya has comentado la caquexia y aprovecho para responder. Una de las preguntas que más nos suelen hacer a nosotros en Instagram, bien en las llamadas informativas, es ¿cuándo debo empezar a entrenar? ¿Cuándo debo empezar a alimentarme bien? Y nuestra respuesta es bastante clara. Si no entrenabas, si no te alimentabas bien, pues, cuanto antes empieces, mejor. Cuanto más fuerte estés, mejor. Todo eso nos va a ayudar a reducir... Esto es como la pregunta del árbol, ¿cuándo es mejor plantar el árbol? Bueno, el mejor momento para plantar el árbol fue hace 20 años. El siguiente mejor momento es ahora. O sea, evidentemente, si lo has hecho durante mucho tiempo, vas a llegar mejor a ese diagnóstico de cáncer y vas a estar mucho mejor preparado. Ahora bien, si tienes una situación física peor, pues, mejor empezar hoy que empezar mañana. Entonces, evidentemente, de manera gradual, adaptada a tus capacidades, a tu situación de partida, pero cuanto antes, mejor, sin duda. Y siguiendo con el tema del cáncer, del ejercicio, mucha gente no entiende bien por lo que comentábamos antes. No están acostumbrados a realizar ejercicio, porque a medida que han ido pasando los años, pues, nos hemos ido metiendo en una sociedad cada vez más sedentaria. Y hay gente que desconoce totalmente la sensación en el que te produce el ejercicio, la intensidad con la que debemos entrenar. Hay muchísimo desconocimiento. Y aquí entra la hormesis que nos has hablado en la última formación que estuvimos juntos. Estuviste hablando de ella. Sería interesante que profundizáramos en esto, ¿te parece? Sí, pues, a ver, la hormesis es un concepto que suena así un poquito raro, pero la definición es muy sencilla. Es el famoso lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Y todas las células, desde las células más primitivas que surgieron en el océano hace miles de millones de años, pues, tenían esta capacidad de cuando el entorno les estresaba, si no les llegaba a matar, ese estrés agudo, pero no tan fuerte, pues, lo que hacía era que se fortalecían, ¿no? Y nuestra biología es así. Es decir, esta otra premisa de lo que no usas se pierde. Es así, lo que no usamos lo perdemos, lo que usamos lo fortalecemos. Y hormesis se refiere a esto, a que hay ciertos tipos de estresores que en altas dosis nos dañan, por supuesto, un exceso de frío nos daña, un exceso de actividad física nos daña, un exceso de ayuno, de falta de alimento nos daña, pero estresores puntuales, por esta vía hormética que llamamos, nos fortalecen. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Pues, hay un montón de estresores horméticos que nos benefician, ¿no? Hemos mencionado el frío, el calor, la radiación, el sol nos beneficia, esa radiación es positiva en su dosis adecuada, la propia hipoxia, la altura, incluso perder algo de sangre. Tenemos estudios muy interesantes que nos dicen que los donantes viven más, y viven más en parte por ese estrés hormético que produce sacar sangre, ¿no? Evidentemente, si sacas mucha sangre, es malo. Y el ejercicio nos beneficia porque es quizás el estrés hormético al que mejor adaptados estamos. Y, por tanto, cuando retiramos ese estresor agudo en la sociedad moderna porque no nos movemos o nos movemos muy poco, pues estamos privándonos de una de las medicinas más potentes, ¿no? Que, a su vez, es muy antigua. Esta medicina antigua, potente, que actúa vía hormesis, ¿no? Este estrés que nos fortalece, es el ejercicio. Que, como tú decías en la introducción, eso ha sido siempre parte de nuestra vida. Antes no hacían ejercicio. O sea, los Hatsa que sobreviven no hacen ejercicio. No van y dicen, bueno, pues hoy vamos a hacer 5.000 metros al 60% del V2 max, y luego vamos a hacer 10 dominadas aquí en la rama, y luego 5 repeticiones de curavides. No hacen eso. ¿Por qué? Porque su vida ya es ejercicio. Ya tienen que trepar, que cazar, que cargar con la caza, de que cargar con los niños mientras las mujeres van a recopilar, o sea, recolectar, perdón, frutas y verduras y hortalizas. Ese es su ejercicio, ¿no? Es su movimiento. El ejercicio es un sucedáneo que tenemos que introducir ahora porque nuestras vidas ya no son así. E insisto, que yo prefiero que no sean así, no estar todo el día ahí cazando y recolectando. Son vidas duras y no quiero romantizar eso. Pero, como ahora tenemos vidas más sedentarias, trabajos más sedentarios, tenemos que reintroducir en nuestra vida ese estrés hormético al que antes nos exponíamos de manera natural como parte de nuestra vida, pues hoy tenemos que encontrar maneras de reintroducir esos elementos. Y en el caso concreto de ese efecto hormético de la actividad física, pues es con el ejercicio. Es, que insisto, es un sucedáneo de lo que era la actividad física natural, pero es lo mejor que tenemos para intentar simular eso, ¿no? Igual que hablo del ejercicio, pues como te decía antes, podemos hablar de otros excesores horméticos cuya ausencia nos debilita, ¿no? El hecho de pasar tanto tiempo nuestro rango de temperatura cómodo, no nos salimos ni por arriba ni por abajo. Si sube la temperatura de 23 grados, aire acondicionado. Si baja de 20, ponemos la calefacción. Bueno, pues nuestro organismo está perfectamente adaptado a mantener la temperatura. Y no solo está adaptado, sino que pasar un poquito de frío y un poquito de calor, insisto, de manera aguda y puntual, pues activa esos mecanismos, ¿no? Otro ejemplo que está muy de moda, el ayuno. O sea, por supuesto, pasar semanas sin comer es malo porque te mueres. Pero ese ayuno intermitente o espacios de... O alargar un poco esos espacios de tiempo donde no comemos, pues se ha visto que tiene un montón de beneficios. Se habla mucho de la famosa autofagia, ¿no? De que cuando privamos al cuerpo de manera temporal, puntual, de alimento, se activan mecanismos de regeneración, de reciclaje celular, por así decirlo, donde las células eliminan esa basurilla celular que se va acumulando. Y por tanto, la sumatoria de todos estos estresores horméticos mejora la salud, nos hace más fuertes, ¿no? Y como yo lo llamo, es el antídoto contra este avance tecnológico que, insisto, tiene muchos beneficios, pero en el fondo va atrofiando nuestras capacidades biológicas. Y hablando de estos estresores, justamente ayer tuvimos con nosotros a Luke, que nos estuvo hablando sobre la respiración, nos estuvo hablando sobre el método Wim Hof, pero para no repetirlo, a mí me gustaría nombrar el sol, el exponerse a la calor, porque precisamente el exponerse al sol de una manera, claro, progresiva, no enrocecernos, pero tiene muchísimos beneficios precisamente en el cáncer, que te ayuda a prevenir diagnósticos de cáncer de mama, linfomas, otras enfermedades como la esclerosis, etc. Yo creo que estamos hablando mucho de las cosas negativas que tiene el sol y nos estamos olvidando de lo que más aguenta, que son los beneficios que tiene. Exacto, digamos que el mensaje que impera es que el sol es un gran enemigo, que el sol produce cáncer, y es verdad que un exceso de radiación es malo, pero yo te diría que en el mundo moderno hay muchos más problemas por déficit de sol que por exceso de sol. Totalmente. Y la gente que sufre los problemas de exceso de sol tiene más que ver con una mala relación con el sol, es decir, con pasar 11 meses bañados por luces artificiales y de repente el 1 de agosto se van a coger un avión, amanecen en Canarias y 8 horas en la playa. Eso es malo, ¿no? Evidentemente. Pero hemos evolucionado como especie bajo el sol y por tanto nuestra biología incluso ha delegado parte de sus funciones en el sol. Cosas como la producción de vitamina D, como la producción de óxido nítrico, que son compuestos muy beneficiosos para la salud, que si nos privamos del sol, pues lo perdemos. La propia OMS habla de que la radiación, dice, sí, la radiación es verdad que contribuye a un 0,1% de la carga de enfermedad total. Sin embargo, el coste global por exposición insuficiente es mucho menor, ¿no? Es verdad, con el exceso de sol contribuye al cáncer de piel, eso es así. Al cáncer de piel, no tanto al melanoma, que es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a aceptar que el sol, el exceso de sol contribuye o favorece el cáncer de piel, pero ojo, que está previniendo todos los demás. Entonces, si lo pones en la balanza, claramente la exposición al sol tiene muchos más beneficios que perjuicios. Y los posibles perjuicios, que claro que los tienen, nadie va a negar eso, son fácilmente solventables con una exposición responsable, en la dosis adecuada. Volvemos a esta idea de hormesis. Un exceso de exposición al sol es malo, nadie lo va a negar, pero cuidado, que no se habla del opuesto, de que un déficit de sol también es muy malo, ¿no? Y además que podemos lograr ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, yo sí recomiendo que en la cara, que es una piel, pues más... Primero, que exponemos todo el día. Segundo, que es una piel más sensible, más fina. Ponte protector, pero expone los brazos, expone las piernas, expone el pecho y la espalda, así puede, sobre todo ahora que llega a buen tiempo, que hace buena temperatura y de esta manera vas a aprovechar lo bueno del sol, ¿vale? Que insisto, tiene mucho que ver con vitamina D, con óxido nítrico, que es vasodilatador, que mejora la salud cardiovascular, pero el sol también mejora el estado de ánimo, mejora la función del sistema inmunitario. Entonces se trata de lograr este equilibrio, ¿no? De evitar los posibles peligros del sol, de esa exposición excesiva, pero sin caer en el error de pensar que el sol es malo y por tanto evitarlo o pensar que suplementando con vitamina D, tenemos todos los beneficios del sol sin el riesgo, no, no, que el sol es mucho más que vitamina D y por tanto necesitamos esa exposición, ¿no? Insisto, responsable, adaptada a tu color de piel, con el tiempo necesario, no hace falta que estés dos horas tampoco bajo el sol, ni mucho menos. O sea, una persona con un tono de piel claro, pues en 15-20 minutos en verano, si expone suficiente piel, tiene suficiente, esa dosis hormética estaría ahí, quizás un poquito más, pero igual en invierno es el doble o el triple, ¿no? Y además en invierno exponemos menos piel, por tanto hay un país muy soleado como España, pues encontramos déficits muy elevados de vitamina D, lejos de los niveles óptimos, ¿no? Que debíamos tener para tener o minimizar el riesgo de problemas en la salud. Y siguiendo con el sol, recientemente estuve leyendo un estudio que ponía que las personas que se exponían de forma intermitente, de hecho estamos hablando más de personas del norte de Europa que se exponen de manera intermitente al sol, tienen mayor riesgo de cáncer de piel, en este caso era de melanoma, que personas que se exponen al sol de una forma regular, de una forma progresiva, es decir, durante todo el año. Parece que es todo lo contrario de lo que nos están diciendo, ¿no? No te expongas porque vas a tener mucho riesgo. Sí, sí, digamos que lo que nos dice la evidencia científica, y es verdad que aquí hay ciertas dudas todavía, ¿no? Es que lo que es ese cáncer de piel, que no es un cáncer problemático, que nadie muere de cáncer de piel, no melanoma me refiero, ¿no? Es un cáncer que es muy benigno, que al final se traduce, pues eso, que te tienen que quitar un poquito la zona dañada, pero que es un cáncer muy benigno, es verdad que ese suele relacionarse con la exposición total, ¿vale? Sin embargo, el melanoma, que es el problemático, porque es el que puede causar metástasis, y de melanoma sí te puedes morir, y hay gente, bastante gente que muere de melanoma, ojo, mucho menos que otros tipos de cáncer, nada que ver con cáncer de pecho, de próstata, y de esos cánceres que hemos dicho que el sol previene, ¿no? Pero el melanoma no está tan ligado a una exposición total, sino a esa exposición infrecuente y no gradual, ¿vale? Que es el caso que decía antes, personas que no se exponen para nada al sol durante el año, no construyen ese callo solar, no preparan un poquito la piel, y de repente el 1 de agosto me paso dos horas en la playa, más riesgo de quemarme, las quemaduras claramente están asociadas con más riesgo de melanoma, entonces ese es el problema, ese riesgo, o sea, esa exposición totalmente antinatural con el sol. ¿Cómo nos exponíamos antes al sol? Bueno, pues todo el año, o sea, nos exponíamos al sol de febrero, y luego al de marzo, que es un poco más intenso, y luego al de abril es un poco más intenso, llegaba el verano y tenías pues tu moreno, tu piel estaba adaptada, evidentemente buscabas la sombra, o sea, no nos exponíamos al sol porque sí, simplemente nos exponíamos porque era parte de lo que necesitábamos, como pasábamos todo el día en exteriores, no había alternativa. Y hoy, pues ese patrón natural se ha invertido, y pasamos febrero a julio escondidos, mostramos la cara quizás, y por eso decía que la cara sí es verdad, que puede sufrir, porque las ponemos todo el día, y luego llega agosto, y venga, dos horas por un lado, media vuelta, dos horas por el otro, y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, y de nuevo, tenemos que intentar regresar, en la medida de lo posible, que sé que no es fácil, pero en la medida de lo posible, a ese patrón de exposición solar, pues gradual, poco a poco, y con la dosis adecuada. Es que realmente, yo creo que, uno de los mayores problemas, es que nos estamos alejando, no solamente de la exposición al sol, pero que nos estamos alejando, de todo lo que tenga que ver, con lo natural, con la naturaleza, es decir, no solamente nos estamos alejando, de la naturaleza, sino que en cierta medida, es que la estamos hasta, maltratando, cuando el exponerte al sol, tiene sus beneficios, el hacer ejercicio, hacer actividad física, en la naturaleza, tiene beneficios, no solamente a nivel de ansiedad, estrés, depresión, donde hay evidencia que, demuestra que reduce, estos marcadores, pero es que además, nos pueden mejorar, también la microbiota. Sí, yo siempre digo, que la naturaleza, no es estéril, o sea, antes estábamos expuestos, a un montón de bacterias, de microbios, y son organismos, con los que coevolucionamos, y la coevolución, genera codependencia, que quiere decir, que tenemos relación simbiótica, con muchos de estos organismos, ellos nos necesitan, para sobrevivir, pero ojo, nosotros ayustan bien, y hace como un siglo, que se descubrió, que muchas enfermedades, infecciosas, como decía antes, venían de los gérmenes, empezó esta campaña, contra los gérmenes, los gérmenes, los microbios, cualquier cosa así diminuta, es mala, y por tanto, vamos a esterilizar todo, vamos a tomar antibióticos, aquí a mansalva, para cualquier cosa, e insisto, por un lado, eso fue súper positivo, porque sin duda, hay muchos microbios, muchos patógenos, que son tremendamente peligrosos, pero, pagaron justos, por pecadores, y al eliminar un montón de microbios malos, o potencialmente patógenos, hemos eliminado también otros buenos, y hoy sabemos que la microbiota, tiene un beneficio enorme sobre la salud, y esa microbiota, se regula en base a muchos elementos, es muy importante lo que comemos, quizás es el factor más importante, pero se ha visto que otros, que se les presta menos atención, también, de hecho hablábamos antes, de los beneficios del sol, bueno, que salir a la naturaleza, y tocar la tierra con las manos, en la tierra hay un montón de bacterias, y por tanto, esas bacterias, también terminan enriqueciendo, nuestra microbiota, porque esto, se habla de la hipótesis, de la higiene, que tiene que ver como, con como un exceso, de higiene, de intentar vivir, en un entorno casi estéril, y limpiarnos las manos constantemente, hidrogel constante, etcétera, pues ha dañado la microbiota, ha dañado la microbiota, y por tanto, hace que nuestro sistema inmunitario, digamos, que se sobreactive, al final, el sistema inmunitario, evolucionó durante cientos de miles de años, expuestos a, expuesto a enemigos, ¿no? Ya había una especie de, de lucha de poder, el sistema inmunitario, estaba detectando, posibles parásitos, y elementos, y los mantenía a raya, cuando todo eso, de repente, en el transcurso de, pocas décadas, en realidad, desaparece, el sistema inmunitario, dice, bueno, pero aquí enemigos tiene que haber, bueno, pues debe ser aquello, que es la tiroides, y tienes Hashimoto, debe ser aquello, el páncreas, y desarrollas diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, se ha visto, como a medida, que la sociedad se vuelve más limpia, más higiénica, pues aumentan, por ejemplo, los problemas autoinmunes, ¿no? O sea, vemos que los niños que se crean en el campo, tienen menos problemas de alergia, alergias alimentarias, y de todo tipo, que los niños que crecen en ciudades, ¿no? Y las alergias son malos funcionamientos del sistema inmunitario, que se vuelve loco, y ante una proteína del melocotón, o el gluten, pues funciona mal, cosas que, si te criaste en el campo, pues has estado expuesto a más elementos de esta naturaleza, y por tanto, no generan esa respuesta, entre comillas, equivocada del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, la idea es, de nuevo, hay que exponerse a la suciedad, a la suciedad adecuada, no a la contaminación moderna, a la que no estamos adaptados, o no a los patógenos que hay en el aeropuerto, que no estamos adaptados, ¿no? Pero a esa suciedad, entre comillas, natural, ¿no? Del huerto, de la naturaleza, de la tierra, de los árboles, suena un poquito hippie, pero abrazar árboles es bueno, te están traspasando un poco de esas bacterias que están ahí, que son positivas, ¿no? Y hay muchas más cosas, por ejemplo, sabemos que los árboles, generan unos compuestos, unas sustancias volátiles, llamadas fitoncidas, que tienen un efecto también beneficioso en la salud, en el sistema inmunitario en general, en la microbiota, entonces, de nuevo, somos, la naturaleza es nuestro hogar, y por tanto, la relación que tenemos con ese hogar es muy estrecha, ¿no? Y ahora vivimos aquí, en estas junglas de asfalto, e insisto, tiene muchísimos beneficios, pero estamos pagando un precio, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos seguir aprovechando lo bueno del mundo moderno y de las ciudades modernas, pero intentando reconectar todo lo que podamos con ese entorno natural con el que tenemos esta conexión tan profunda. Ya has comentado, el estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con zonas verdes, pero claro, ¿no será lo mismo un parque que haya en medio de una ciudad con muchísimo tráfico que el irse al monte? Porque habrá mucha gente que dirá, oye, pues, aquí delante hay un parque con cuatro árboles, ¿con eso es suficiente? Porque claro, al fin y al cabo será diferente la... Claro, es diferente, pero es mucho mejor que nada. Tenemos un montón de estudios que indican que la gente que vive cerca de parques vive más. Y es verdad que aquí hay muchos factores de confusión, ¿no? La gente que vive más cerca de parques suele tener también un nivel socioeconómico mayor, pero incluso controlando por esto, oye, sí, vale, pero... Pero al mismo nivel socioeconómico, ¿no? De acceso a servicios públicos, de medicina y no sé qué, aún así se ve que la gente que vive más cerca de parques, una relación muy directa, vive más. Entonces, la naturaleza tiene este efecto. Evidentemente, es mucho mejor pasar más tiempo en la naturaleza, pero esas pequeñas dosis, ¿no? Yo le recomiendo a la gente, si caminas a tu oficina, universidad, a donde sea, y tienes un parque por ahí, aunque tengas que desviarte un poco, pásalo, porque te va a beneficiar. Incluso mentalmente, tiene un efecto sobre la salud mental muy importante. Exponernos, aunque sea a árboles, a césped, a plantas, tiene un beneficio muy importante. Entonces, no es lo óptimo, evidentemente, no deja de ser, volvemos al tema del sucedáneo, es un sucedáneo de la naturaleza real, pero, pasar un poquito más de tiempo en parques, aunque sean los típicos parques pequeños de ciudades, y luego quizás el fin de semana, pues, intentas hacer una escapada al monte, a un sitio donde realmente sea una experiencia más inmersiva, pero no despreciemos esas pequeñas exposiciones a parques, a espacios verdes, porque se han visto que son muy positivas, ¿no? Tenemos un déficit tan grande de la vitamina N, N de naturaleza, que incluso pequeñas dosis, como un paseo, un parque, tres veces a la semana, se ha visto que ya ayuda a mejorar múltiples parámetros de salud. Entonces, aprovechemos eso. Y aquí ahora quizá me meto en una historia que poco tiene que ver, pero realmente, ¿hay suficientes zonas verdes, crees tú, en las principales ciudades de España o no? Porque... Claro, o sea, al final no es algo que se priorice, no es algo que rente, ¿no? Que no se pueden ahí... Exacto. A los concejales urbanismo, no les beneficia tanto. A ver, yo creo que somos cada vez más conscientes, ¿no? Digamos que los países, a medida que se enriquecen, empiezan a priorizar cosas, ¿no? Por ejemplo, los países pobres, el tema de parques y de contaminación les da igual, lo que quieren es tener un nivel de vida mínimo, ¿no? Cuando ya los países llegan a un nivel de desarrollo, oye, que más o menos tenemos suficiente, se empiezan a preocupar porque haya menos contaminación, porque haya carriles bice, porque haya parques, y por tanto yo sí creo que hay... Y la gente es consciente porque lo ve, o incluso con el tema del aumento de la temperatura, se está viendo que algo tan sencillo como poner más árboles en las calles reduce un par de grados la temperatura, ¿no? Con lo que podríamos contrarrestar prácticamente todo el cambio climático en las ciudades, con el simple hecho de plantar más árboles, más zonas verdes. Yo creo que la gente es consciente y, por tanto, si al final la gente lo demanda, los políticos van a responder. Los políticos responden a las demandas sociales. Y si la gente es consciente de esto, y hay una demanda social por más espacios verdes, y además en esos espacios verdes aprovechar y pones parques de calistenia y cosas que fomenten que la gente haga ejercicio, yo sí creo que va a haber... Así como reconozco todo lo malo que hay, soy bastante optimista en este sentido, porque esa es la prevención de verdad. La prevención de verdad no es hacer más hospitales y más cribados de cáncer, que sí, que está bien, pero ya no es prevención. O sea, prevención es... Eso es detección temprana, no es prevención. Prevención es ir a la base. Y la base es esto que estamos diciendo. Ejercicio, comer bien, exposición a la naturaleza, exposición solar, las cosas que realmente nuestro cuerpo necesita y que va a prevenir que luego surja la enfermedad. Y, Marcos, ya para ir concluyendo, yo creo que es un tema que a día de hoy es muy problemático. Yo digo que es la mayor pandemia, y es que aunque haya parques de calistenia, de cada vez hay más gente joven que está yendo a los gimnasios, etcétera, pero curiosamente de cada vez hay más obesidad infantil, gente con mayor sobrepeso y al fin y al cabo esto es un caldo de cultivo para todas las enfermedades, dado el ambiente inflamatorio que tiene. 100%. Sí, para todas. Claro, ¿en qué porcentaje aumenta la obesidad, el sobrepeso, el riesgo de cáncer? Es decir, en un porcentaje muy elevado. Sí, sí. A ver, depende qué revisión veas y es verdad que es muy difícil aislar, no decir, no, es el 3%, el 8%, es difícil porque es una enfermedad multifactorial y no es lo mismo sobrepeso que obesidad o hay gente con obesidad que hace actividad física. Es complicado, ¿vale? Pero si las últimas revisiones que yo he visto que se publicó este mismo año, a principios de año, una bastante interesante, hablaba y creo que lo recuerdo bien, entre un 5% y un 10% de cánceres que son atribuibles directamente a la obesidad, ¿vale? O sea, y eso es muchísimo, entre un 5% y un 10% de los cánceres son atribuibles a la obesidad, quiere decir que esos cánceres se podrían evitar simplemente manteniendo un peso adecuado, ¿no? Y después se cree que el cáncer, perdón, que la obesidad eleva hasta un 20%, entre un 15% y el 20% el riesgo de todos los cánceres. Es verdad que en unos va a ser más, en otros va a ser menos, pero influye en casi todos ellos, ¿no? Y no solo que aumenta el riesgo, sino que después aumenta la letalidad de esos cánceres. Entonces, es algo que podemos, quiero decir, que podemos evitar, que no es fácil, pero es algo que está en nuestras manos, ¿no? Porque es más difícil luchar contra factores del entorno, más difícil luchar contra la genética que cada uno tiene, pero cuando algo que está en gran medida controlado o regulado por nuestros hábitos y por el entorno que tenemos, pues eliminarías o reducirías esa carga tan elevada que supone el cáncer en un porcentaje nada diseñable. Por lo tanto, creo que hay que poner muchos esfuerzos ahí. Claro, yo justo antes de que empezáramos la grabación lo hemos comentado, ¿no? Y es que esa socia está a 13 tipos de cánceres diferentes están relacionados con la obesidad y el sobrepeso, que es una barbaridad. Y al fin y al cabo, gran parte de la solución la tenemos nosotros con nuestros actos, con la alimentación, con la actividad, con el ejercicio diario, que lo que nosotros les comentamos a la gente es que más vale hecho que perfecto, que nadie entienda de que tiene que entrenar cinco días a la semana tres horas cada día porque no es así. El problema es que por poco que hagamos ya vamos a obtener grandes beneficios, ¿no? Y el problema es este, que la gente se piensa o tiene un concepto totalmente distorsionado de sus necesidades reales. Así es. Y a ver, es verdad que igual hay gente que nos escucha con obesidad y dice ya, lo ponéis muy fácil, como que esto fuera cuestión de cambiar mis hábitos, hacer ejercicio y ya está. Entiendo que es difícil, entiendo que es muy difícil y es verdad que la obesidad se ceba más con personas en escalafones socioeconómicos bajos, donde llevan vidas muy estresantes, donde seguramente no tienen parques cerca de su casa. Yo entiendo todas las limitaciones que hay y por eso tenemos que seguir demandando estas políticas públicas, ¿no? Y que tengamos acceso a mejor comida, acceso a más parques, acceso a espacios donde podamos hacer más actividad física, que la actividad física esté más en los currículums académicos, que cada vez que hacen una reforma del sistema educativo quitan horas de educación física. Entonces, sin duda, hay una parte que es cultural barra del entorno y que tenemos que corregir, pero luego, independientemente de la situación de cada uno, siempre puedes hacer algo. O sea, tienes que, yo siempre digo esto de, oye, 0% culpa, porque tu situación no depende de ti, quizás tus padres no te inculcaron los mejores hábitos, 0% culpa, pero yo 100% responsabilidad. Ahora estás como estás. La pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Empieza ahí. Y lo que tú decías, no vas a poder hacer una rutina de entrenamiento de una hora cada día, no. Bueno, ¿qué puedes hacer? 15 minutos, haz 15 minutos. Puedes salir a caminar un poco después de cenar, haz eso. Puedes simplemente comer un poquito más de verdura y quitar un ultraprocesado al día, beberte, pasarte Coca-Cola normal, llenada de azúcar a Coca-Cola light. Haz eso. ¿Es lo óptimo? No es lo óptimo, pero es un paso, una dirección correcta. A mí me gusta este mensaje de que un paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. ¿Vale? Entonces, ningún paso te va a llevar al destino, no, esto es un proceso largo, pero al menos te saca la situación en la que estás y que poco a poco vas a poder avanzar y si eres consciente del enorme impacto que tiene esto en tu salud, pues va a ser más probable que tomes medidas y que te esfuerces por mejorar, ¿no? Pues, Marcos, yo aquí para cerrar este episodio os voy a robar una frase que nos dijisteis tanto tú como Luke el otro día en Santiago de Compostela y es que realmente el ser humano somos mucho más fuertes de lo que realmente nos pensamos y tanto desde Oncology y estoy seguro que desde Fin de Revolucionario pues animamos a todo el mundo a que haga ese primer paso que comentas para cambiar su situación, para cambiar su vida, en definitiva mejorar su salud porque dar este paso realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. 100%. Así que nada, desde aquí animamos a todo el mundo a dar ese primer paso y a los que ya hayan dado ese primer paso pues que sigan en el camino y que avancen. Pues, Marcos, muchísimas gracias y como de costumbre nosotros en el podcast de Oncology siempre nos gusta que el invitado cierre el podcast con un mensaje, un consejo, unas recomendaciones a todas aquellas personas que actualmente están pasando por un proceso oncológico, así que sería un verdadero placer el que lo cerraras. pues es es algo muy duro, ¿no? Yo conozco a mucha gente por desgracia que ha pasado esto y me llama la atención que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos el mensaje que lanzan después es de todo lo que les ha enseñado la enfermedad y de cómo esa enfermedad las ayudó a crecer, ¿no? O sea, al final, volviendo a esta idea que tú comentabas de que somos mucho más fuertes de lo que pensamos, se insiste mucho en lo del estrés postraumático, los traumas y tal, y eso existe, claro que sí, pero se habla menos de esta idea del crecimiento postraumático, ¿no? De que justamente experiencias malas nos hacen ser conscientes de capacidades que tenemos que si no pasamos esas adversidades, pues no las superamos. Y sé que suena justo hoy, publiqué un post en Instagram donde hablo de este concepto estoico del amor fátil, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con ama el destino, o sea, en el fondo en vez de lamentarte por tu situación y porque a mí y porque ahora y porque tal, ya está, o sea, esto es lo que pasó, ¿vale? Para bien o para mal es lo que pasó, la pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo puedes aprovechar esto entre comillas a tu favor? ¿Qué puedes aprender de esto? Y creo que es la forma correcta de enfrentar el cáncer, cualquier enfermedad y cualquier adversidad que ocurra en la vida, ¿no? O sea, por supuesto que después de un diagnóstico hay un momento, tiene que haber un periodo de duelo y es válido quejarse y lamentarse y porque a mí y que injusticia es normal, es normal y es justo, pero cuanto antes cambies al modo, bueno, es lo que hay, ¿qué puedo aprender de esto? Vamos a ver cómo enfrentamos esto, sé que la actividad física me va a ayudar, pues voy a incorporar actividad física, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar este proceso? Lo mejor que pueda, ¿no? Y así como hemos dado un poquito de caña también a la medicina moderna y tal, también es verdad que estamos, ahora es el mejor momento en la historia de la humanidad para tener un cáncer, ¿no? Por suerte la medicina ha mejorado muchísimo, las tasas de supervivencia han mejorado muchísimo y por tanto mantener una actitud positiva, no perder el ánimo, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero lanzar un mensaje de, no voy a decir optimismo, pero de esperanza, pero de esperanza activa, no de esperar para que salga bien, vale, ¿ves para que salga bien? ¿Pero qué puedo hacer yo para que esto realmente salga bien, ¿no? Y tomar también esa responsabilidad que decíamos antes. Un gran mensaje, Marcos. Pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber dedicado un ratito de tu tiempo y toda la gente que nos ha escuchado, de nuevo, mil gracias por escuchar el podcast de Oncologym y estar muy atentos, estar muy atentas, porque los siguientes episodios vienen con muchísima, muchísima información. Un fuerte abrazo a todos y a todas y muchísimas gracias una vez más. ¡Hasta pronto! Un placer, gracias Ángel. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!